Amigos, cuando vengan a Guaitía la próxima vez, donde vive tu tía, recuerden que si estás con sed, hace mucho calor, tienes que ir a probar tu heladito, pero ojo, que no se te chorree el helado, vas a venir a este lugar, a esta heladería, porque aquí vas a encontrar a la hermana de Marcos. Para que te ubiques, ya, para que te ubiques, estamos en la misma Federico Basadre, ya, allá está un parquecito y allá está el hospedaje Lucía, donde yo me he estado hospedando estos últimos días. Ya, estamos en la misma Federico Basadre, otra guía podría ser, a ver, vamos a buscar otra guía acá. Ah, te dateo, mira, ese lugar donde dice se vende, ya hemos llamado. ¿Sabes cuánto está? Dos millones de soles, 300, más de 300 metros cuadrados, pero menos de 400, ya, el hospedaje Dani está acá y allá hay un ingrifo Pampa Yurac, ya, entonces por ahí te guías y ahí está el letrerito rosadito, como te gusta, de la heladería de la hermana de Marcos, así que ya lo sabes, cuando tengas mucho calor y quieras probar, pero ten cuidado que se te chorree el helado, te vienes a pedir tu heladito acá. En la heladería, esta heladería se llama Pura Fruta, ahí está, heladería Pura Fruta, aunque está hecho de Pura Fruta. Listo, mira, para que la conozcas, ahí está, ella es la hermana de Marcos, dile que vienes de mi parte y te va a dar una bola más, va a dar tres bolas, y ahí está, todos los sabores naturales. O si quieres así con conitos de crema también, como tú quieras, lo más importante es que no se te chorree el helado. ¡Gracias!